¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Rizas Rizos en Español, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado, la belleza y todo lo demás. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice Subscribe y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Chicas, voy a ser sincera con ustedes. Este año he pasado muchísimas cosas y apenas estamos en el mes de febrero. Yo empecé este año con metas de subir más videos aquí en YouTube. Yo he filmado los videos. Lo único es que no he tenido el tiempo de editarlos y subirlos aquí en YouTube. No es que no he tenido el tiempo, sino que no he dedicado tiempo para editar estos videos. No sé si lo estoy explicando bien. Es que ya son las dos de la mañana y todavía lo tengo que filmar en inglés. ¿A dónde empiezo? Tengo que salir de este apartamento. Me están dando, like they're kicking me out. O sea, tengo hasta el final de este mes para sacar mis cosas y buscar otro lugar en donde vivir. Mira, sin dar mucha información sobre lo que está pasando, el dueño de este edificio está evitando. I don't even know how to say this in Spanish. Y por razones bien estúpidas. So, por eso es que no he tenido tiempo de enfocarme mucho en YouTube porque, como les dije, he pasado muchas cosas. Y como no voy a estar aquí en New Orleans para el final del mes, porque voy de viaje, entonces tengo básicamente hasta el final de esta semana. Hoy es miércoles y tengo hasta el sábado para quitar mis cosas de este apartamento. Y va a llover todos los días de esta semana. Me siento estresada porque no tengo ni idea de lo que voy a hacer después de esto. O sea, no sé en dónde me voy a quedar. Gracias a Dios que tengo mi familia para ayudarme en estas circunstancias. Esto no fue planeado. Esto no lo puse en mi vision board. Este es mi vision board. Un vision board es básicamente un... ¿Cómo se dice un vision board en español? Es básicamente como una mapa de metas o de visiones. I don't know. Y esto me ayuda mucho. Me sirva como motivación, inspiración. Me ayuda a alcanzar a mis metas. Yo hice un vision board o mapa de sueños en el año 2017. Para mí, yo creo que ese año me salió bien. En el año 2018, yo entré a ese año sintiendo como, no sé, como no tan motivada. No sé. Yo hablé un poco sobre esto en un video de mi Arreglate Conmigo. Voy a dejar el enlace a ese video ahí abajo en la caja de descripción. Si lo quieren ver. Esto es mi vision board. Si quieren saber por qué puse algunas fotos o palabritas y qué significa lo que puse en mi vision board, entonces déjame saberlo en un comentario abajo y a ver si hago un video explicando un poco de todo de lo que incluí en mi vision board. ¿Ok? Voy a tener que mudar mis cosas en un storage unit. En un lugar para guardar mis cosas. Help me out somebody. Y voy a quedar en la casa de mi novio hasta que encuentro algo más. Eso es otra cosa. Ya tengo novio. So, algo muy bueno y positivo me pasó en este año, ya que ya estamos en el mes de febrero, pero, you know, whatever. Y no sé cómo explicarlo, pero yo, oh my God, lo que siento por este hombre es like, nunca he sentido así. So, es algo, bueno, yo quiero decir que es algo especial. So, I don't know. Y esto de tener novio tampoco fue incluido en mi vision board, so, yeah. Por eso es que dije en Instagram ayer o antier, dependiendo en cuándo voy a subir este video, pero dije en Instagram que a veces uno planea su vida y cuando las cosas no pasan como uno quiere, uno se pone frustrada, ¿verdad? Pero hay que dejar que Dios planea tu vida y tienes que tener fe en lo que Dios tiene planeado para usted. Aunque no he planeado tener novio este año, así fue como pasó. Si él me deja hablar un poco más sobre cómo lo conocí, entonces así puedo explicarlo un poco más con ustedes en YouTube o en Instagram o no sé, pero, I don't know. Me siento como mi niñita, yo, like, joven, like, oh my God, yo tengo novio. Ok, so, en estos meses, en andar con mi novio y conocerlo un poco más y esto con lo que está pasando con mi apartamento y los dolores de cabeza que yo he tenido por mi visión. Siento que no he dedicado tiempo a YouTube ni a mi Instagram. Mira, yo empecé este año con energía de subir videos todas las semanas, dos veces a la semana, de subir un video en Instagram, un Tell Me Something Good, que es como una serie bilingüe donde hablo un poco sobre los productos que me han mandado las marcas y dando como reseñas pequeñitas y también dando como unos consejos de la semana, consejos de la vida. Eso lo quería subir todas las semanas y ya ven, no he tenido tiempo de subir un video. Yo quise mandar un newsletter en inglés y en español y eso fue otra cosa que yo subí en Instagram hablando un poco más sobre eso. So, si quieren suscribir a mi newsletter, si quieres que te llegue correos electrónicos de risas rizos recordándote de los videos que yo he subido, de los blog posts que yo he subido y, you know, cosas de risas rizos, solo tienen que apretar al botón allá abajo si quieren suscribir a mi newsletter. Pero no sé, no he tenido, no he tenido tiempo. Y a veces no tengo energía. Mira, yo he tenido dolores de cabeza por los últimos como cuatro o cinco meses ya que a veces por la noche me siento súper cansada porque me duele la cabeza y me duele por mi visión. O sea, a veces tengo problemas con mis ojos, particularmente este ojo que siempre me molesta. Algunas de ustedes ya saben que yo he tenido cirugía de mi vista. ¿Mi vista? ¿Vista? ¿Vision? ¿Has estado diciendo eso mal? No sé, me he tenido licex. Hace más de un año atrás me hicieron cirugía para mejorar mi vista y desde el momento que me hicieron la cirugía yo sentí que pude ver bien con este ojo pero con este ojo no, casi, casi todavía me estaba dando like a glare. No sé, no mire bien con este ojo. Y cada vez que tuve una cita para que me chequearan los ojos yo les dije que todavía tengo problemas con este ojo. Después de como unos dos o tres meses, por fin me hicieron cita para... que regresé de un viaje a Norte Carolina y tomé una siesta en el aeropuerto y cuando me desperté no pude ver absolutamente nada de este ojo. De mi ojo bueno. O sea, todo negro. No pude ver absolutamente nada. Y me asusté mucho. Llamé al lugar, me dijeron que me iban a llamar de regreso porque nadie podía hablar conmigo en ese momento. Y bueno, después de unos dos meses o like dos o tres meses llamé otra vez para hacer una cita y me dijeron lo mismo, que alguien me iba a llamar de regreso. Luego llamé el próximo mes y otra vez más con eso de que alguien te va a llamar. Bueno, hasta llegué a noviembre cuando ya... Ok, desde junio a noviembre yo llamé varias veces y por fin en noviembre hablé con alguien de esa misma oficina porque a veces cuando yo llamo es como que yo estoy hablando de alguien de like the corporate office y no alguien que trabaja en la oficina. En noviembre por fin hablé con alguien de la oficina y me preguntaron, ¿por qué es que piensas que necesitas un enhancement? Yo le dije, porque el doctor me dijo que yo tenía que tener otro enhancement y en tal fecha y no lo podía... Entonces me dijeron otra vez, ¿alguien te va a llamar? Nadie me llamó. En enero yo hice una cita, por fin. Fui a la oficina y me chequieron los ojos y me dijeron, sí, vas a necesitar un enhancement. I'm like, duh, eso ya lo sé. Pero me dijeron de que por la razón en que no tuve un examen de ojos en ese año después de mi cirugía original, no me iban a dar el enhancement de gratis, que fue la razón en por qué yo hice la cirugía la primera, like from the beginning, del principio. Entonces ahí fue cuando me molesté porque yo hice una cita... Yo llamé desde junio para hacer una cita de mi vista, de mis ojos, para ahí tratar de arreglar la situación con mi enhancement. I don't... Oh my God, ya tengo dolor de cabeza. Básicamente me están diciendo que no me lo van a dar de gratis y que si yo quería un enhancement, yo iba a tener que pagarlo de nuevo. Y eso fue más de $1,700. Yo he decidido que en vez de hacerme otra cirugía que no sabemos si va a funcionar o no, voy a regresar a lentes de contactos y lentes... ¿Eyeglasses? ¿Por qué no puedo pensar de lo que se llama? Antiojos. Oh my God. Que probablemente me va a costar menos de lo que yo he pagado antes porque antes yo he tenido... Yo era mal de vista. Ok, like, really bad. Y ahora no tanto, pero todavía me da dolor de cabeza. Especialmente cuando veo a luces bien... Cualquier luz. Este luz de mi cámara. La luz de... O sea, cuando veo la tele. Las luces en la noche. You know, like de carros. En el cine. Todo me da problema. So, a veces en la noche no quiero filmar. No quiero ver a esta luz. No quiero ver a mi computadora. No quiero hacer nada. Solo me quiero ir a dormir porque me duele la cabeza. Solo quise hablar un poco sobre lo que estaba pasando en mi vida porque siento que les debo explicación. Porque les prometí videos cada semana. Dos veces a la semana. Y ya, no he tenido tiempo de subir nada. La semana pasada yo hablé con mi amigo Justin, que también es mi fotógrafo. Que él fue el que tomó las fotos en mi Instagram de algunas campañas. Pero, bueno, teníamos ideas de hacer algunos tipos de videos. Y no de moda y de cabello y maquillaje. Un poco de todo. Él me iba a ayudar. Anyway, él me iba a ayudar a filmar un tour de mi apartamento porque algunas de ustedes querían ver cómo decoró mi apartamento. Desafortunadamente no tuvimos tiempo de filmarlo porque lo íbamos a filmar la semana que viene. So, ya, la semana que viene no voy a estar aquí porque no voy a tener apartamento. Pero, ¿sabes qué? Les voy a enseñar mi apartamento ahora. Obvio, tengo un relajo. Ni tengo la cama hecha. Tengo cajas en todas partes. Pero, ¿sabes qué? No importa. No importa. Voy a hacer el tour anyway. Bueno, chicas. Aquí estamos en la entrada de mi apartamento. Aquí tengo esto que me lo dio mi mamá. Bueno, no sé si me lo dio o que lo quite de la casa. Pero esto es algo, you know, de costura. Esto lo compré en TJ Maxx. Yo creo que se hace sentir esto de la entrada un poco más grande, un poco más, like, bright. Esto me lo dieron mis papás para Christmas porque eso fue lo que pedí para Christmas porque ya tengo 31 años y no sé qué más pedir para Christmas. Hashtag adulting. Y esto es el hallway, la entrada. Ya es un poco más de la entrada. Esta pared, yo quise subir esta foto o esta pintura que lo compré más de unos meses atrás. Es una pintura de Terrence Osborne y lo quise subir aquí. So, como no lo pude subir ni la saqué de su cover, lo voy a subir aquí por YouTube para ustedes que lo vean porque obviamente ya no lo voy a poder subir en las paredes. Aquí tengo el baño de los huéspedes. ¿Es that how you say it? Huéspedes. Guess people. Guess. I don't know. Ahora estoy usando papel toalla porque obvio las toallas ya lo he guardado en las cajas. So, yeah. Tengo mi lavadora y secadora. No, lavadora y secadora. Y por acá tengo mi cocina donde pueden encontrar un relajo. Este árbol de monedas, este money tree, me lo dio mi amiga Emma para mi cumpleaños. Es para, you know, suerte, para el dinero. You know? I don't know. Los gabinetes ya están vacíos. Ya casi todo está empacado excepto el alcohol para los tragos. Ok. Tengo mis especias, un poco de comida. Este apron, no sé cómo decirlo en español, pero este apron lo compré en México la última vez que fui a visitar a mi abuela. El año pasado en agosto. Lo compré en Querétaro. Si puedo acordarme del nombre de la tienda donde lo compré, entonces ya abajo en la caja de descripción les voy a dejar toda la información. Todavía tengo comida, obvio, aquí en mi refri. Aquí tengo mi comedor, mi mesa de comedor, tengo mi jersey. No sé cómo decir yo. Oh my God. Este video va a ser horrible. Tengo mi jersey de mi jugador favorito de Los Santos de Alvin Kamara que él lo filmó. ¿Lo filmó? ¿Firmó? ¿Firmó? Sí. Bueno, él lo firmó. Esta planta me lo dio mi amiga Tiffany la primera vez que ella me vino a visitar aquí en este apartamento. Sorry por el relajo que tengo aquí en la mesa. Aquí tengo mi sala, mi sofá, mi bench, mi reloj grande, mi big clock. Eso lo compré en Pure One Imports. Esto lo compré en Walmart. Cada vez que yo hablo de esta cosa en Instagram, ustedes creen que estoy mintiendo cuando yo digo que lo compré en Walmart, pero esto lo compré en Walmart, ¿ok? Y creo que es mi pieza más favorita de este apartamento. Las luces detrás de mi tele me lo dio mi amiga Rita. Eso fue para dar como like un mood, un look, un toquecito a este apartamento. Esta planta, My Orchid, me lo dio mi novio para el día de San Valentín. Esto, eso y eso lo compré en Tuesday Morning. Mi sofá, mi mesa de café, my coffee table y mi mesa de comedor lo compré en Hurwitz Mints, que es una tienda de muebles aquí en la ciudad de Nueva Orleans. Y ahora vamos para arriba. Ya tengo empacado mis productos de cabello. Todo eso son productos de cabello. Vamos para arriba. Por acá, en este hallway es donde guardé todos mis productos que me mandaron las marcas, las compañías. Aquí tengo mi baño que I'm so sorry que tengo un desastre aquí, pero lo siento mucho. No he tenido tiempo de arreglar nada. Ya, ya me siento abrazada. Esto lo compré en una tienda aquí en Nueva Orleans que se llama Fina. Allá abajo en la caja de descripción voy a dejar información si viven aquí en Nueva Orleans, pero a mí me encanta esta tienda para cositas de Nueva Orleans que puedes dejar en tu casa o que puedes decorar en tu casa. Es mapa de la ciudad de Nueva Orleans. Esto es mi cuarto, mi tulita. Sorry, una vez más que no he tenido tiempo de arreglar mi cama ni nada, pero esta es mi cama. Mi headboard es una puerta. Es una puerta que encontré en la tienda de Tuesday Morning. La tienda de Tuesday Morning me encanta. La puerta lo compré por 100 dólares. Lo compré en la tienda de Tuesday Morning. Cuando la vi, dije a mi papá que necesito esta puerta. No sé por qué, pero lo necesito. Mi papá me dijo, ¿para qué vas a comprar puerta? ¿A dónde lo vas a poner? ¿Con qué? Like, ¿para qué? Entonces, ahí fue cuando él me dio idea de tomar esta puerta y hacerlo, convertirlo en un headboard, que es esto, que es, you know, para la cama. So, eso fue lo que hice. La puerta, mi espejo, que también es donde guardo mis joyerías y también este rug lo compré en Tuesday Morning, que como les decía, es mi tienda favorita. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tengo closet número uno con desastre. También tengo closet número dos, que es desastre, ¿ok? Tengo un balcony donde pueden ver la sala y comedor. esta ventana es básicamente la única ventana que me da mucha luz en este apartamento. Tengo la otra ventana de la cocina que dé luz a la cocina, pero también me dé un poco de luz. Es la misma ventana de la cocina. me da un poco de luz aquí en este cuarto, pero a veces cuando estaba lloviendo allá afuera, como hoy, estaba lloviendo y no me dio mucha luz y a veces había mañanas donde no quise salirme de la cama porque, no sé, como que me sentí como deprimida. Si no hay luz en mi cuarto me siento meh. No sé cómo explicarlo, pero si me entienden, me entienden. También tengo otro closet que ya casi tengo muchas cosas empacadas. yeah. I mean, I'm sorry si este tour fue aburrido, pero, you know, no he tenido tiempo de hacer un proper tour. O sea, un tour con mis decoraciones, con todo arreglado y no así enseñándoles like, este es mi apartamento. Ya son las tres, ya casi las tres, ya son las, I don't know. No tengo ni idea qué hora es, pero, ya me siento cansada y sé que todavía tengo que editar este video y subirlo para ustedes para mañana o hoy. No sé, I don't know. Ya estamos en el mes de febrero, ok. Si este año te ha dado problemas, déjame saberlo en un comentario abajo, por favor, porque no quiero sentirme sola con esos problemas. Ok, please. Ya no quiero hablar más, ok, ya estoy cansada. Si han suscribió a este canal, gracias. Si no lo han hecho todavía, por favor, suscríbanse a este canal, dale dedito arriba si les gustaron este tour horrible. Y ya, yo creo que eso es todo. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye. Say bye, Tula. Bye, Tula. Bye,